César Brito, Secundinos Brite, Umersinos Brite, Reinaldo Gutiérrez y Federico Gutiérrez. Estanilado Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Feliciano Verdún, Fulgencio Castillo, Concepción González. ¿Dónde están? Preguntan los pancletos. El 8 de marzo de 1980, un grupo de campesinos de la colonia Acaraimí, Alto Paraná, abordó un ómnibus rumbo a la capital con la intención de denunciar una persecución para expulsarlos de sus tierras. Nunca llegaron a Asunción a las oficinas del Instituto de Bienestar Rural. Por el camino fueron objeto de una brutal y sangrienta represión. Los hechos acontecieron en la Compañía San Antonio, en un lugar conocido como Collante Cue, en el distrito de Juan Manuel Frutos, en el departamento de Caguazú. 42 años después, la búsqueda de los 10 campesinos desaparecidos continúa. Al mando de la quijotesca labor de Rogelio Goyburú, de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, las familias de los 10 desaparecidos siguen esperando. Este Día de los Derechos Humanos es una oportuna ocasión para recordar estos hechos, para que la historia no se vuelva a repetir. Mi papá, José Estanilado Sotelo. Él era dirigente de la Liga Agraria y era maestro de la escuelita campesina. Fueron asesinados 10 campesinos, que ellos eran comunistas, terroristas, subversivos, de todo, un poco le... Pero lo que yo sepa, mi papá era maestro de la escuela, le enseñaba a los chicos para que, aunque sea ocribícuán, mi papá era colorado, igual a terrorista comunista. Ahora estamos acá a los 42 años, a través del Dr. Goyburú, gracias a él estamos, y vamos a seguir a buscar. O sea, quiero yucupe, no y tabe. Este Día de Carmelo Verdún, a recorrer su hermano Feliciano Verdún, desaparecido en 1980. Cuatro, mitad, puta, uefano. Cinco. Cinco, o puta. Uy, se derajai, que hay preso, se derajai, que hay delegación, gobierno alto para ganar, que se derajai, que hay investigación, de la función, de hacerse torturas, y coi. Hermano Fulgencio. Las hermanas, hoy potente aquí, cuáy, acá la hija, y una. Oñe, unico, y a un hijo, ahora a un zaparagua guapete, i, de, r, b. O, otro, c, e, su, e, pera. A, en el familia, a, pares, a, y a, y a los, a, la, como las, ni a las, a, las, a, a, y, a, los, a, Ellos no estaban conspirando contra el gobierno, no ponían en riesgo el sistema totalitario de la época, nada que ver. Ellos venían reclamando, para reclamar sus tierras, la titulación de sus tierras, que estaban ocupando hacía pero décadas allá en la zona de Karagumí. A los 10 desaparecidos, a algunos los mataron ya en este monte, porque les descubrieron que estaban y ellos corrieron y con ametralladoras les mataron. A otros los agarraron vivos, los torturaron y los mataron en tortura. Y otros seguramente heridos ya a punta de morirse los terminaron de degollando, porque dice que los degollaron a muchos de ellos. Espero que me alcance el presupuesto y podamos hacer estos dos trabajos, el de acá y el de Lambaré. Y podamos salir de acá con el resultado que esperamos, que es encontrar los cuerpos de nuestros compañeros compatriotas, detenidos, desaparecidos, asesinados, porque esto es una responsabilidad del Estado. Eso siempre hay que señalar, el Estado fue el que cometió esos crímenes. Y es el Estado que tiene la obligación, la responsabilidad de reparar más allá de los gobiernos de turno. No importa que los gobiernos sean liberales, febreristas, colorados, comunistas o lo que sea. Esto es responsabilidad del Estado paraguayo. Así que esperemos que con el tiempo las autoridades que se vayan sucediendo en los cargos de responsabilidad en el Paraguay asuman esto y lo vean como una necesidad para que algún día podamos tener verdaderamente un país con democracia, con justicia social, con soberanía. La institución en un Estado encargado de cuidar, de proteger, de promocionar los derechos humanos es el propio Estado. El Estado fue el que cometió estos crímenes y el Estado que tiene que reparar. Y además, no solamente reparar, tiene que promover políticas y crear políticas de derechos humanos para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Gracias. 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 Gracias.